¡Vaya! 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 Todos se visten de blanco para ir a quemar. Su corbata colorada, zapata unal a cubana. Después de la maravilla, la un colenera su pie. Y me muñeca el fin, sin que alquilar la besa en ti. Me gusta la fiesta de color y su sabor. Porque me recuerda de alzado lo mejor. Y con su bandita de alegría singular. De complementación, de flor y la fibra en el pez. Me gusta la fiesta de color y su sabor. Porque me recuerda de alzado lo mejor. Y con su bandita de alegría singular. Se complementa haciendo con los tiempos de lugar. De la fiesta de color.